Muchas gracias Héctor, y ya es toda una tradición que después de la entrega del Oscar se vayan a las fiestas y aquí nosotros nos colamos a una de ellas, vean nada más todo lo que pasó. Y ya es todo lo que pasó. Y ya es todo lo que pasó.